Ya no me toques porque te odio Mas no me olvides, espera un poco Hasta que pueda asimilar sin ti que estamos rotos Yo me reiré hasta que pase Y te comprendo porque es la misma Melancolía de cuando vuelves Pero nada queda Dime qué quieres de mí Y de ti, yo que me llevo Este tatuaje me llevo esta tarde Todas estas lágrimas Dime qué me dejas de ti Y tú dime qué te dejo Elige una canción Elige un silencio Yo me quedo con no verte Nace de la muerte de una rosa De repente otra vida Poco pasa o pasa lo mismo Prometo no más promesas Y he cambiado, he cambiado Y aunque fueras la última parada Hay que ser sinceros Hoy mi vida es mejor que cuando estabas Me quedo parado aquí Acepto milagros Nos vamos lejos Mas volveremos Nunca lo hicimos Vernos enteros Espero que aunque no lo temas Te perdone Dios Al menos Yo lo había previsto Las consecuencias son tuyas Ya te había avisado Por última vez Y con esta ya va otra Nace de la muerte de una rosa De repente otra vida Poco pasa o pasa lo mismo Prometo no más promesas Y he cambiado, he cambiado Y aunque fueras la última parada Hay que ser sinceros Hoy mi vida es mejor que cuando estabas Mejor que cuando estabas Mejor que cuando estabas Y con todo lo que he visto Es difícil de saber si aún existo Pero me ganas tú en el espejo Y me pregunto ¿Dónde vas? Me quedo parada aquí Acepto milagros Acepto milagros Es difícil de ver La muerte es mejor que ¿Dónde se desmantar? Fueron